Buenos días niños, ¿cómo están? Les saluda el profesor José Luis Castillo. El día de hoy vamos a trabajar el curso de razonamiento aritmético. El tema que hemos preparado es máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Nuestro propósito para nuestra sesión es reconocer, analizar y resolver problemas sobre máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Muy bien jóvenes, empezamos. Lo primero jóvenes que vamos a ver es recordar algunas propiedades. Dice así, sean dos números A y B, tales que el máximo común divisor de A y B es D. Se cumple lo siguiente, que el número A se puede expresar como el producto de D por un P. Y el número B se puede expresar como el producto de D por un Q. Donde P y Q son dos números P. La otra propiedad que tenemos que recordar también es que el máximo común divisor de A y B por el mínimo común múltiplo de A y B va a ser igual al producto de A y B. Y esto se va a cumplir solo para dos números. Muy bien jóvenes, recordadas las propiedades, vamos ahora a trabajar cuatro problemas. El primer problema dice así, el producto y el cociente del mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos números son 540 y 15, respectivamente. Si los números son menores que 50, calcular el mayor valor. Bueno mis jóvenes estudiantes, vamos con la resolución. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta y recordar que podemos decir que los números son A y B. Ahora, como me están hablando del máximo común divisor, ahí le puedo dar un D y al mínimo común múltiplo le voy a poner un M minúscula. De tal forma que me están indicando que mi primer dato, es decir, el producto de dichos del mínimo común con el máximo común divisor es 540. Vamos a poner esta expresión número 1. Luego, el otro dato es que el cociente entre ambos es 15. Hay que suponer que el mínimo común es siempre mayor que el máximo común divisor y es 15. Bueno, el D lo paso a multiplicar e inmediatamente voy a decir que M va a ser igual a 15D. Y esta expresión la voy a conocer como 2. Ahora, ¿qué pasa si yo junto 1 y 2? Es decir, en vez de M voy a poner 15D y voy a obtener algo así, que 15D por D va a ser igual a 540. Ahora, si yo multiplico D por D, tengo D al cuadrado, el 15 lo paso a dividir, 540 entre 15 me va a dar 36. Automáticamente me voy a dar cuenta que D es 6. Significa que nuestro máximo común divisor de A y B es 6. Bueno, si nosotros sabemos que el máximo común divisor es 6, ese 6 lo podemos reemplazar aquí. 15 por 6 será 90. Es decir, que el mínimo común múltiplo es 90. Ya tenemos el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de A y B, que son 6 y 90. Muy bien jóvenes, ahora para hallar el mayor valor, simplemente nosotros sabemos esto, ¿no? Sabemos que A era igual a un D por P y B era igual a un D por Q, donde P y Q son P. Bueno, si nos damos cuenta ya tenemos el valor de D, que es 6. Entonces, A va a ser igual a un 6P y B va a ser igual a un 6Q. Si nosotros sacamos el mínimo común de estas expresiones, ¿no? Simplemente el mínimo común va a ser 6P por Q. ¿No? Sacamos el mínimo común, sexta, 6. P y Q son primos, entonces son P si, perdón, son P si, entonces serías P por Q. Entonces, 6P por Q va a ser igual al mínimo común, que es 90. Paso simplifico y me doy cuenta que P por Q vale 15. Si P por Q vale 15, recordemos que P y Q son P si. Para aquellos alumnos que se han olvidado que son P si, significa primos entre sí. Dos números son primos entre sí cuando no existe un factor común entre ambos. El 3 y el 5 son primos entre sí. Por lo tanto, entonces yo puedo decir que P vale 3 y Q vale 5. Dicho eso, mis jóvenes estudiantes, inmediatamente para Yara, simplemente reemplazo, 6 por 3 será 18 y B será 6 por 5, que es 30. Ya tengo que los valores de los números son 18 y 30, pero como me están pidiendo el mayor de ellos, 30, que sería mi respuesta. Muy bien jóvenes, vamos con el problema número 2. El problema número 2 es así. Si es igual a 2 a la quinta por 3 a la cuarta por 10 a la octava, y B es igual a 2 al cubo, 3 a la quinta, 10 a la séptima, determina la cantidad de divisores comunes de A y B. Mis jóvenes estudiantes, si yo quiero conocer la cantidad de divisores comunes de A y B, simplemente tengo que hallar su máximo común divisor. ¿Por qué? Porque la cantidad de divisores comunes de A y B son los divisores de su máximo común divisor. Dicho esto, perdón, entonces simplemente A lo tengo que expresar como una descomposición canónica. Y bueno, si acá yo tengo este 10 a la 8, 10 es 2 por 5. Operando, tendré acá 2 a la 8 por 5 a la 8. Agrupando, tendré que A es igual a 2 a la 13, por 3 a la cuarta, por 5 a la octava. Y ahora vamos con B. De la misma forma, hacemos con el 10. Este 10 lo separo como un 2 por 5. Operamos, tenemos que 2 al cubo, 3 a la quinta, 2 a la séptima, 5 a la séptima. Agrupo este 2 al cubo por 2 a la séptima, que sería 2 a la 10, por 3 a la quinta, por 5 a la séptima. Entonces ya tengo el valor de A y tengo el valor de B. Descompuestos canónicamente. Como quiero calcular el máximo común divisor, simplemente serían los factores comunes, que serían 2, 3 y 5. Elevados al menor exponente, que en este caso sería el menor exponente de 2, sería 10. El menor exponente de 3 sería 4. Y el menor exponente del 5 sería el 7. Y ahora, como yo quiero saber los divisores comunes de A y B, simplemente hay los divisores del máximo común divisor. Es decir, a los exponentes le sumo 1 y los multiplico entre ellos. Y eso me va a dar 440, que vendría a ser mi respuesta. Nuestro problema 3 dice así, mis jóvenes estudiantes. El máximo común divisor de 4A a 3B es igual a 10. Y el mínimo común múltiplo de 8A a 6B es igual a 240. Calcular A y B, el producto de A y B. Bien jóvenes, vamos con la resolución. Primero observemos lo siguiente. Que nuestro dato es que el máximo común divisor de 4A y 3B es 10. Y tenemos que el mínimo común múltiplo de 8A a 6B es 240. Pero, ¿qué pasa si este mínimo común múltiplo yo lo divido entre 2 a ambos números? Si yo divido a 8A y a 6B entre 2, también el mínimo común múltiplo quedará dividido entre 2. Es decir, que el mínimo común múltiplo de 4A y 3B es 120. Entonces, recordemos la propiedad que habíamos visto al inicio de nuestro tutorial. Y era algo así, ¿no? Que el producto de dos números es igual al mínimo común múltiplo de esos dos números por su máximo común divisor. Entonces, simplemente yo puedo decir lo siguiente. Que el producto de 4A por 3B va a ser igual al mínimo común múltiplo, que sería 120, por el máximo común divisor, que sería 10. Entonces, operamos. Tenemos que 12A por B es igual a 120 por 10. Entonces, pasa a dividir. A por B sería 10 por 10. A por B vale 100. ¿Qué vendría a ser mi respuesta? Continuamos, jóvenes. El problema número 4 dice así. Si el mínimo común múltiplo de AB es igual a 91125, donde A es 5 a la N por 9 al cuadrado, y B es 5 al cuadrado por 9 a la N, calcular el valor de N. Mis jóvenes estudiantes, vamos con la resolución. Muy bien. A ver, mis estudiantes. Si yo tengo que A es igual a 5N por 9 al cuadrado, simplemente ese 9 al cuadrado lo puedo expresar como un 3 al cuadrado. Operando, tendré que A es igual a 5 a la N por 3 a la cuarta. Lo mismo puedo hacer con B. B es 5 al cuadrado por 9 a la N. Pero ese 9B lo puedo expresar como un 3 al cuadrado. De tal forma de que B va a ser igual a 5 al cuadrado por 3 a la 2N. Bueno, ya tengo el valor de A y tengo el valor de B. Como me están dando como dato el mínimo común múltiplo, simplemente recordaremos que el mínimo común múltiplo de estos dos números se calcula así. Tomo los factores comunes y no comunes. En este caso, el 3 y el 5 son comunes. Y voy a tomar el mayor exponente de ambos. Es decir, el mayor exponente del 3 es el 2N. El mayor exponente de los 5 es N. Entonces ya tengo que este es mi mínimo común múltiplo de A y B. Pero como dato, yo sé que este mínimo común es 91125. Que es esto de acá. Descompongo 91125 y me doy cuenta que es 3 a la 6 por 5 al cubo. Ahora, por simple comparación, me doy cuenta de que N es igual a 3. Y si N es igual a 3, que es lo que me están solicitando, vendría a ser mi respuesta. Y eso sería todo, mis jóvenes estudiantes. Muchas gracias.